La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien escapó el fin de semana de Caracas y quien se encuentra en Colombia, viajará a Estados Unidos donde recibirá asilo. Ortega se reunió con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, quienes le ofrecieron asilo reveló la cadena privada Blue Radio. La destituida fiscal general venezolana aceptó el ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos y viajará para iniciar el proceso de asilo junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer. Ortega y Ferrer llegaron a la capital colombiana el pasado viernes en un vuelo privado procedente de Aruba para escapar de una eventual captura por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro. La ex funcionaria y su esposo evadieron el cerco de los agentes de seguridad del régimen de Maduro para salir en una lancha rápida desde las costas de Venezuela con rumbo a la isla de Aruba y luego seguir hacia la capital colombiana. El presidente Juan Manuel Santos ofreció asilo a Ortega para que se quedara en Colombia, lo que generó fuertes reacciones desde sectores oficialistas de Caracas. Ortega, disidente del régimen de Maduro, tiene información clasificada sobre corrupción que involucra funcionarios y políticos. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.